Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexo, este ciclo por la pantalla de Unirío TV, el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este nuevo ciclo de la Universidad, del canal de la Universidad, por primera vez abordamos el tema musical, trayendo a un músico, en realidad se ha llegado muy gentilmente un músico de nuestra ciudad, de un grupo precisamente de rock de aquí. Hablamos de Luciano, hola Isaga Pugler, ¿cómo estás? Muchas gracias Luciano por venir. Gracias a ustedes por la invitación, acá estamos para dialogar un rato. Bueno, gracias por venir y es la primera vez que abordamos la temática musical y específicamente, bueno, el rock. Contanos, integrás el grupo Águilas, Luciano, contanos cómo se formó Águilas, hace cuánto que vienen tocando. Mira, bueno, Águilas es parte, es un proyecto que surge de, bueno, de la evolución de otra banda con la que veníamos tocando antes. Yo me remonto un poco más atrás de Águilas, en el 97, en 1997 arranqué una banda que se llamaba Biopsia, de los cuales el único integrante original quedé yo, pero a lo largo de sus prácticamente 13 años, hasta el 2000, bueno, cambiamos un par de veces uno de los integrantes y, bueno, parte de uno de esos integrantes es Pablo Aluén, que hoy es el bajista de Águilas, que me acompañó en la última etapa de Biopsia, junto con Agustín Romanelli, que también fue parte de Biopsia en su última etapa, llegando así los tres, al momento de cuando arrancamos con Águilas, directamente fue más un cambio de estilo, de estética y un poco de cabeza también, para abordar otro estilo y directamente cambiar de nombre. Entonces, como que Águilas es como un desprendimiento del otro proyecto, pero con una historia un poco más fresca, un poco más novedosa. ¿Siempre se han mantenido como formación de trío? Siempre como formación de trío, sí. ¿Por qué el nombre de Águilas? Mira, tiene una historia bastante larga, pero bueno, también haciendo un poco de, volviendo al momento de inflexión ahí, donde dejamos de hacer Biopsia para pasar a ser Águilas, mientras estábamos grabando el proyecto y estábamos ya abordando todo el primer disco de Águilas, tiramos alrededor de 300 nombres y es como que buscábamos las coincidencias en donde coincidíamos los tres y siempre, bueno, quedamos desempatados por diferencia de uno, o sea, a dos le gustaba, a uno no. Hasta que, bueno, recibimos una vez un llamado, un mail, no recuerdo bien, del productor de Ale Vásquez, quien abordó el proyecto, se lo puso al hombro para sacarlo al frente. Y bueno, y nos tiró, miren chicos, les tiro un par de nombres y tiró tres o cuatro y uno dice, este es el que más me gusta, Águilas. Y les cuento por qué, porque yo los veo, dice como ustedes, como las Águilas, son aves que están buscando siempre las alturas, se oponen a la adversidad, a las tormentas, buscan las cumbres para tratar de mirar desde arriba. Y yo cada vez que los veo a ustedes llegar a Buenos Aires, dejando su familia, sus trabajos, para venir a grabar, a meterle fuerza acá, tratar de hacer algo digno, algo que se escuche en todo el país. Y yo los veo como esos animales luchadores, como esos bichos así salvajes que están dispuestos a todo. Bueno, yo los veo como águilas. Y me veo como que nos calzó a los tres, dijimos, bueno, sí. Es así. Está ahí el nombre, tenía que ver con la personalidad de la banda, más que con lo que uno por ahí imaginaba que quedaba bien. Claro, ¿el productor es de Buenos Aires? El productor es de Buenos Aires, sí. Bueno, ¿qué les ha brindado, qué le otorga un productor a una banda de una ciudad, del interior del interior, como habitualmente se dice? Exactamente. Algo que por ahí en Río Cuarto, por ahí en las ciudades del interior, todavía carecemos, es de gente que, como nuestro productor, como Ale Vázquez, que tenga mucha cancha y mucha experiencia en producción. La producción, ¿qué le brinda a las bandas? Es una cabeza más que escucha desde afuera lo que está pasando y puede intervenir y puede explotar la esencia de la banda o puede agarrar algún fragmento o algo y explotarlo sin necesidad de que se estén poniendo de acuerdo, capaz, los músicos, porque muchas veces los tres, al tener una diferencia generacional más o menos de cinco años entre, yo soy el más viejo, Pablo cinco años para atrás y a Agustín le llevo diez años y formarnos con distinta música, por ahí a la hora de amalgamar todo, es como que faltan algunos pequeños ajustes que terminen haciendo agradable lo que se escucha. El productor interviene en ese momento de generar que la canción tome forma. Si hay que recortarla, si está muy larga, si dura seis minutos, llevarla más o menos a unos cuatro minutos, tres minutos y medio para que realmente quede lo esencial de la canción y por ahí no tanto lo que por ahí como músico a veces uno no se da cuenta y se encierra en su propio instrumento y pretende que la guitarra suene un minuto, dos minutos de un solo o una parte larga con una introducción súper extensa, bueno, eso también depende del lugar que la banda le proponga al productor para que intervenga. Si vos querés modificar y lograr un producto que se pueda escuchar en todos lados, que lo puedas hacer masivo, necesitas la ayuda de una visión externa siempre. Claro. Tal vez ese formato de productor está más visto en Buenos Aires, pero sin embargo en el interior a veces hay gente, hay otros músicos que pueden participar de esa misma forma, o sea, jugar el mismo papel de un productor con bandas de acá también. O sea que es algo en lo que también con Pablo, el bajista, nos introdujimos un poco para trabajar acá en Río Cuarto, en el tema de producción. Músicos y productores a la vez. Claro, exactamente, sí, y está bueno, está muy bueno. Luciano, si tuvieses que definir a Águilas dentro de, por ahí es medio odioso poner estas subetiquetas, etiquetas, ¿qué lineamiento, cómo lo definirías a Águilas? Mira, una de las primeras canciones con la que nos dimos a conocer con Ale Vázquez, cuando llevamos el proyecto a Buenos Aires, dentro de 27, 28 canciones que teníamos, una era una canción, era bastante fresca, media playera, con un toque de medio hardcore y un toque de rock, pero la denominamos Beach, porque habla de una experiencia espiritual donde, bueno, hay un viaje hacia el mar, a un lugar tranquilo, a un lugar grande, extenso, a un mar de paz, y le pusimos Beach. Y quedó Beach hasta que llegó al disco y se llamó Beach, más allá de que sea un nombre, una palabra inglesa, no nos importó ni siquiera el productor y se dio cuenta de que tenía mucho que ver con la frescura de la canción. Bueno, esa canción es como que representa prácticamente a la banda, es un rock playero, es un rock fresco, un rock intenso, pero buena onda, se podría decir, ¿no? El tema de este Beach tiene un videoclip. Tiene un videoclip que está en YouTube, lo grabamos en HD hace como cuatro años atrás, prácticamente con la salida del disco, o un año después, y bueno, ha tenido su repercusión, pudimos grabarlo en las instalaciones de acá en la universidad, la mitad del video se hizo en la cancha de básquet, así que, bueno, estamos muy contentos porque también pudimos participar en locaciones de acá de la ciudad, y que, bueno, espectacular, lo que sale ahí, estuvimos en el aero, una parte de las locaciones son en el aeroclub, y la otra parte en el gimnasio de la universidad, que está espectacular, sí. Luciano, te proponemos hacer un breve descanso y ya seguimos con más diario. Pero muy bien. Luciano, hola, Isaga Puler, quien es músico de Águilas, músico local de la ciudad de Río Cuarto, hacemos una breve tanda aquí en Nexos y ya seguimos con más diario. Segundo bloque de este Nexos en diálogo con Luciano Laizola Puler, músico de la ciudad de Río Cuarto, integrante del grupo The Rock Águilas, quien nos describías en el primer bloque sobre la historia, sobre una definición de qué tipo de música realizan. ¿Cuáles son, como grupo, cuáles ven como influencias musicales, como artista que por allí siempre le ponen el ojo? Mira, cuando se trata de estilos, los tres más o menos tenemos ahí una franja, como te comentaba antes, generacional, pero hay bandas que nos han marcado en la época desde el New Metal en adelante, también un poco del rock viejo, que es eso, The Beatles, bandas de Who, Yes, que han marcado un impronte en el rock, Led Zeppelin, pero bandas más nuevas que hemos tenido como referencia han sido en la época del grunge, por ejemplo, Nirvana, Pearl Jam y un poco más acá, Foo Fighters. Y bandas nacionales, por ejemplo, estamos siempre, como uno tiene la perspectiva de la banda como ideal y trío que triunfó, que es Soda Stereo, ¿no? La carrera de Cerati como solista también, nos gusta mucho musicalmente, cómo ha laburado toda su vida. Y después bandas, bueno, que la han remado en Argentina con estilos que por ahí no son tan populares y que, bueno, han salido, digamos, a ser un referente en el rock, como lo son Carajo. Bueno, Ilya Kuriaki con su vuelta, que por ahí presentando siempre un abanico de estilos donde funcionan funk con rock, con salsa, con lo que sea, y lo hacen re bien a su manera. Bueno, también es una banda que particularmente a mí siempre me gustó de las nacionales. Pero bueno, nuestra visión siempre fue como muy orientada a bandas fuera de Argentina, ¿no? Claro, claro. Y ya sean bandas nacionales o locales, ¿tenés la posibilidad o la disponibilidad de ir a ver aquí en la ciudad, en ciudades cercanas? Sí, gracias a Dios. Bueno, es una apertura que se ha dado en la ciudad con el tema de la música y estas bandas no han dejado de venir, digamos, a Río Cuarto y eso está bueno que se genere de que el público también pueda asistir a un recital de esa calidad con esa puesta en escena, con esos músicos. Me parece que es una cuestión de formar en la gente esta cultura de ir a ver una banda de rock. Por mucho tiempo es como que se descuidó o tal vez también un poco la carencia en la ciudad de lugares de formación más informal de música, por ejemplo. Salvo el Conservatorio Julián Aguirre, después hay dos o tres academias particulares que, bueno, yo calculo que si hubiese más academias y más incentivo para la gente a la formación del músico, más lugares donde poder tocar, es como que habría también todo un movimiento más ligado a ir a ver una banda de rock, a formar parte de una banda de rock. O de cualquier estilo también, ¿no? O sea, por ahí el género tropical es como que ha acopado mucho la escena en ese sentido, no solamente viniendo bandas de afuera y las entradas que se pagan para ir a ver una banda tropical, sino es que por ahí es más sencillo armar una banda de ese estilo y tener posibilidades de tocar en muchos lados que armar una banda de rock y que pagan una entrada para ir a verte. O sea, como que es más rentable tener una banda tropical que una banda de rock. Claro. Esa es la síntesis. Exactamente. ¿Y cuál es el mapa de las bandas de rock en la ciudad de Río Cuarto? ¿Han proliferado? ¿Se mantienen? ¿Salen nuevas? ¿Hay espacios donde puedan tocar, ensayar? Mirá, ahí tenés varias aristas que está bueno mencionar. Por ejemplo, de bandas de Río Cuarto sé que hay momentos donde de repente hay muchas bandas muy buenas y por el tema de no progreso o no llegar a poder grabar un CD decente porque por ahí no había en Río Cuarto Estudios donde poder hacerlo, se tenían que viajar, pagar costos de estadía o de pasajes para poder ir a grabar un simple CD. Muchas bandas que tal vez es como se desilusionaban, estaban uno o dos años, se dividían, cambian los músicos, forman otra banda y así. Está esa escena, está la escena de bandas nuevas que han crecido bastante técnicamente. Hay como un furor por mejorar técnicamente en cada instrumento y se ve en chicos muy jovencitos que dominan su instrumento y por lo menos ya saben lo que quieren, ya saben qué estilo hacer, ya tienen como una formación ya como muy arraigada de lo que quieren hacer y eso está bueno, está habiendo más bandas de chicos jovencitos que están arrancando y otra cosa que se abre también ahora, la posibilidad de que tener salas de ensayo que hace capaz 10 años atrás no había. Ahora en la ciudad hay, calculo que unas 4 o 5 salas de ensayo para poder ensayar dignamente con buenos amplificadores, con buenos instrumentos y hay un muy buen estudio que es Estudio Pentágono, sobre todo orientado para las bandas de rock que bueno, que justamente genera ese ámbito y ese lugar para poder producir un disco con excelencia. Claro, como es el esfuerzo personal, pero supongo que se traslada a muchos músicos de la ciudad de llevar esa vocación de músico pero a la vez de trabajar de otra cosa que no tiene nada que ver y en todo caso si es tu objetivo poder vivir de la música. Mirá, hoy por hoy me parece, sí, el concepto hay que orientar a lo que uno desea a futuro y a largo plazo y tratar de no bajar esa barrera. Trabajar, si querés comprarte tu primera guitarra y por ahí tu viejo no te la pueden pagar y bueno, vas a salir a hacer una changa, vas a trabajar y te la vas a pagar. Es como que no está mal tener el concepto de seguir trabajando. Incluso los músicos, salvo los que tienen una carrera ya consagrada y tienen todo ya un poco el circo armado y pueden vivir solamente de la banda, el resto de los músicos de la media para abajo dan clases de su instrumento, alquilan sus instrumentos, qué sé yo, o alquilas tu sala de ensayo donde vos ensayás, prestás tus instrumentos o das, haces, por ejemplo, asistís a músicos a la hora de grabar o asistís a músicos a la hora de tocar en vivo. Bueno, tenés muchas facetas, claro, relacionadas a la música, pero tienen que ver con la música, digamos, ¿no? Claro, claro. Lo ideal es llegar a eso. Yo, en mi caso particular, todavía no lo puedo hacer, pero estamos apuntando a eso con la banda. Ya nuestro baterista ya se instaló en Capital Federal, él vive allá, da clases de batería y es Dr. Drum para varias bandas reconocidas del país. Bueno, asiste, da clases, hace un montón de cosas. Ya armó también un proyecto de un dúo para poder salir a tocar en otros lugares, así que, bueno, también está full. Pero, bueno, en este momento está Sin Familia, por ejemplo, y pudo hacer esta aventura de ir a instalarse a Buenos Aires, que realmente es toda una aventura, ¿no? O sea, cambiar todo el sistema donde vivís por un sueño. Bueno, con Pablo tenemos familia, por ahí es como que a la hora de pensar en tomar estas decisiones, estamos un poquito más arraigados o hacemos las cosas un poco más lentas para no descuidar lo que creemos que es esencial que sigue siendo nuestra familia, ¿no? Luciano, te proponemos el último descanso en este momento. Pero muy bien. Luciano, hola y sola Puler, músico de Río Cuarto, integrante de Águilas. Ya continuamos con más Nexos. Tercer y último bloque de este Nexos en diálogo con Luciano, hola y sola Puler, músico de Águilas. Luciano nos comentaba fuera de cámara que están en un proyecto de un nuevo disco. Ya tienen uno. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y este que están haciendo? Bueno, está bueno, está bueno hacer esa aclaración ahí porque, bueno, Más Paz, que es el nombre del disco anterior que salió en el 2012, que lo pudimos presentar en el teatrino con dos salas ahí casi llenas, así que estuvo muy bueno. Bueno, ese disco que hasta el día de hoy lo estamos presentando, mechando con algunas canciones nuevas, es como una, o sea, unió una etapa de temas que veníamos tocando ya en su última etapa de biopsia, con canciones que un poco sacamos del baúl y armamos todo el proyecto. Terminamos de armar cinco o seis canciones nuevas que nos pidió el productor con la misma onda, no con la misma temática, pero sí con un poco la misma onda, los mismos códigos. Y, bueno, es como que se terminó de armar justo en un momento donde la banda también estaba teniendo sus cambios. Hoy, el disco en el que estamos trabajando, que ya tenemos lista la preproducción, ya está en manos del productor y ya tenemos fechas para ir a grabar a Buenos Aires. ¿Hay una fecha estimativa de salida del disco? Sí, tenemos para fines de noviembre, vamos a salir con los dos primeros cortes, o por lo menos con uno, y en el transcurso del verano con el segundo. Las características. Claro, este disco ya prácticamente es la versión neta de Águilas, digamos, es lo que surgió del proyecto ya maduro. O sea, el proyecto anterior, o sea, el disco anterior fue parte de una transición, y el disco es medio así también, o sea, tiene como un abanico bastante extenso de ondas, de cualidades en los temas y de arreglos y todo, que, bueno, es como que era el momento donde la banda estaba como terminando una intersección, hay una intersección entre una y otra. Y ahora este disco es una etapa un poco más madura de lo que queríamos hacer ya con esta onda, con Águilas, y me parece que está buenísima la propuesta. Lo compusimos ya disfrutando de lo que estábamos haciendo y ya disfrutando de lo que va a ser, o sea, presentarlo, viendo la cara de la gente, sorprendiendo. Nos encantan todas las canciones que seleccionamos para mandar la preproducción. Estamos totalmente convencidos de que está bueno, de que el disco va a sorprender, de que va a gustar, y aparte primero porque nos conquistó a nosotros. O sea, las canciones pasan un filtro, o sea, pasan un montón de filtros antes de que la pongamos ahí como para decir, bueno, está lista para el disco, o está lista para tocarlo en vivo. Eso, ¿cómo es el proceso de grabación de un disco? Por ahí quienes no estamos habituados al mundo de la música, porque uno suena sencillo, ir a una sala de grabación, grabar, listo. Pero ¿cuáles son los procesos? Y los procesos, el inicial es componer y generar una canción. Y se la podés largar al productor en dos etapas, solamente con tu voz y la guitarra, y que él se encargue de dibujarte todo el resto para después ir a grabar lo que él te propone, o más o menos definir la canción, vestirla con todos los instrumentos, tirarla en la sala de ensayo, hacer un par de grabaciones, encontrarle las falencias, las partes flacas, las partes muy arriba, equilibrarla. Bueno, y una vez que la tenés redondeada, lo mismo haces con un montón de canciones. Cuando tenés muchas, como para decir 10, 15 o 20 canciones, podés hacer vos tu selección como banda o como artista. Podés decir, bueno, hago una selección sistemática por estilo, por tiempo, por onda, por intensidades, o directamente se lo mandás a un productor y decís, mirá, ayúdame a resolver de todo esto sacar un disco, de no más de 9 o 10 temas. Entonces, tiene que jugar ahí un poco entre qué canciones deja fuera y por qué, o qué canciones entran y por qué. Y después de eso se hace un feedback de arreglos finales, donde vos, con el productor, vas mediando un poco la, qué sé yo, el carácter de una canción, si tiene que ir a un tiempo más arriba o más abajo, la intensidad, si hacen falta coros, si no hacen falta coros, si se grita en un lugar o no se grita, si se hace la introducción, si no se saca. Bueno, en realidad, bueno, ahí está la parte buena, donde se termina de enriquecer la canción y ya está lista para mandar al estudio, digamos. Y ahí entras al estudio a grabar, tenés tus horas de grabación, que después se editarán instrumento por instrumento, se corregirán errores o se volverá a grabar, y después tenés la mezcla y la masterización. Eso es a grandes rasgos, ¿no? Eso es a grandes rasgos, exactamente. Y este disco que están por grabar, ¿en dónde lo van a grabar? Mirá, va a ser en Buenos Aires y todavía está para definir el estudio, ¿no? Pero va a ser en Buenos Aires, por lo menos la mayor cantidad de instrumentos, batería, guitarra y bajos. Y después, bueno, voces también. Prácticamente en su totalidad se va a grabar allá. Claro, eso lo define el productor. Eso lo define el productor. Claro, está bueno, está bueno. Y también te consultamos sobre más, no tanto racional, sino de lo sentimental, qué significa subirse al escenario, poder interpretar las canciones que uno pudo componer, pudo realizar previamente. ¿Qué les genera, en realidad? Bueno, sí, es algo que por ahí hablamos, y hay una canción en este disco nuevo que habla particularmente de eso, de ese momento en el que subís al escenario a un montón de tablas, por lo general pintadas de negro, donde te enfrentás a un público que, como acá a veces tenés una luz muy fuerte, y a veces no podés ver las caras, o en otros lugares estás al aire libre, o es una tardecita y ves las caras de toda la gente que te está viendo. Y son situaciones diferentes, pero el momento ese es único, donde vos tenés que defender lo que haces, tenés que hacerte uno con tu canción, tenés que disfrutarla, que es algo que no tenés que perder nunca, disfrutar lo que estás haciendo. Y bueno, y en ese disfrute de tocarla y transmitirle eso a la gente, poder tener ese feedback, ¿no? Ya sea con un aplauso, o con una cara, o con un pie que se está moviendo, o con la cabeza, siguiendo el ritmo de la canción, y mucho más los que cantan y corean las canciones cuando ya te escucharon dos o tres veces. Bueno, es una sensación creo que inigualable. Yo creo que los músicos, los artistas, necesitan tener esa devolución. El artista se debe al público. El artista termina enfocándose en que su obra sea, no sé si aceptada o no, pero por lo menos juzgada por un público, ¿entendés? O sea, está bueno tener esa apertura y no solamente hacer música para escuchar y no tocar nunca en vivo. Lo podés hacer también. O sea, hay muchas opciones, incluso comercialmente se puede hacer eso como una vía. Podés hacer música para película y capaz que nunca en tu vida vas a tocar el soundtrack de una película en vivo, ¿te das cuenta? Pero está bueno tener ese feedback con la gente. Es necesario, así sea que después te encontrás con un amigo, muy amigo de confianza, que te diga al final de todo el recital, che, la voz tuya, poco que no se entendía o qué buena esa última canción, me voló la cabeza. Bueno, tener ese tipo de cosas también está buenísimo. Así que... Luciano, por último te consulto, si bien tienen la cabeza puesta en la elaboración de este disco, ¿tienen fechas o algunos shows por ahí para estos días, estos meses? Mirá, recientemente venimos de una gira por el sur que llegamos hasta Comoró de Rivadavia, como te decía. Un hermoso frío allá, pero la gente muy calia, en nuestra torre bien. Y ahora, en esta etapa para adelante, tenemos para la primavera, tenemos para la semana de la primavera, tenemos cuatro fechas en Río Cuarto, en Villa Mercedes, en Berro Tarán y en Embalse. No te voy a decir exacta la fecha ahora porque te voy a mandar cualquiera, pero seguramente en la página de Águilas y a través del Face oficial de la banda puedan consultar de Águilas. Escribiendo Águilas. Escribiendo Águilas en el Face, vas a ver ahí la portadita, la A con el fondo rojo. Podés consultar las fechas, podés preguntar dónde vamos a tocar, tenemos merch para vender, también remeras, gorras, los CDs de la producción anterior. Y bueno, y ahí informarte de todo el paso a paso, seguramente cuando entremos a grabar vamos a subir videos del backstage y de lo que va haciendo la grabación. Así que bueno, esos son los medios que manejamos hoy en las redes sociales. Hasta desde Instagram también nos pueden consultar, ver, enterarse de todo. Y de la página que es www.aguilasrock.com.ar Muchísimas gracias Luciano por llegarte. De nada, muchas gracias a ustedes por este espacio. Luciano Laizola Puler, músico de Águilas, de aquí de la ciudad de Río Cuarto. Llegamos así al final de un nuevo programa de Nexos. Los esperamos como siempre de lunes a viernes a las 16 horas por la pantalla de Unirío TV. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.